Bueno amigos, Asuka y Kairisen en la ruta se arrancó, Stephanie McMahon en la pantalla titánica, damas, damas, tranquilas. Bailey y Sasha, felicitaciones a ser las campeonas femeninas en pareja de WWE. Y Bailey, felicitaciones por ser la campeona de SmackDown y Sasha. En cuanto al campeonato femenino de Raw se refiere, bueno esa lucha, anoche en Extreme Rules, ciertamente fue un show de horrores. Quizás creas que eres la campeona de Raw, pero yo tengo una opinión diferente. Tú no ganaste anoche, pero tampoco tú ganaste, Asuka. Por lo tanto, la próxima semana vamos a tener una lucha para determinar quién es la campeona de Raw por derecho propio. Y para estar bien clara sobre este asunto, porque parece que no entiendes, Sasha, tú puedes perder por cuenta de tres, rendición, conteo de diez, descalificación, o si cualquiera, como una supuesta ejemplo a seguir, se entromete en la acción.